deportivo en la Universidad Fray Antonio de Lisboa de Morelia, maestro en ciencias aplicadas del deporte de la Universidad Fray Antonio de Lisboa en Morelia y obviamente miles de cursos, pero bueno, aquí resalta cursos de certificación para entrenadores de boxeo de la Federación Mexicana de Boxeo. Ha estado en diferentes congresos, como el Congreso Nacional de Entrenadores de Altenimiento de la CONADE y bueno, pues obviamente dentro de sus competencias, primero es muy alegre, muy creativo, muy comunicador, bien organizado, trabaja, sabe trabajar en el equipo, responsabilidad, trabajo bajo presión, porque de entre campana y campana es mucha presión, ¿verdad? Se acaba el tiempo rápido, sí. Y ahí es donde se genera toda esta plasticidad que viene a resumir todas las estrategias para enter esos segunditos a tu pupilo y decirle, ¿sabes qué? Cambiamos, reformulamos, dale por este lado y es todo el conocimiento que se relaciona y es gracias a la plasticidad cerebral y a todo el conocimiento obviamente adquirido que en ese momento, estrategia técnico-táctica, ¿no? Bueno, pues muy bien. Me comentabas que eres coordinador, eres miembro fundador de la asociación, la nueva, de recién creación de la asociación michoacana de entrenadores deportivos. También eres, obviamente, miembro de la asociación michoacana de boxeo y también perteneces, obviamente, a la Federación Mexicana de boxeo, ¿verdad? Así es. Sí, y actualmente estoy trabajando en la Universidad Fredentón de Lisboa como coordinador académico de nivel superior, donde tenemos o donde contamos también con licenciatura en entrenamiento deportivo. Entonces, bueno, pues estamos ahí en el camino del aprendizaje, enseñanza y pues ahorita aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Mi Alex. Sí, claro que sí. Y pues como dices, ¿no? Quien se atreve a enseñar se compromete a nunca dejar de aprender. Completamente. Y compartiendo, así es que bienvenido. Y pues bueno, vamos a iniciar en esta parte del compromiso de tener a nuestro cargo jóvenes atletas. Tenemos el compromiso, la responsabilidad y la obligación de siempre estar preparados. No caer en el, ya lo sé, así lo he hecho por años. Siempre hay que abrirnos a nuevas posturas, perspectivas, formas de pensar, experiencias vividas, fracasos también de alguien que nos dice este método no funcionó. Entonces, adelante, estimado maestro, todo el escenario es tuyo. Alex, pues muchas gracias. Nuevamente, gracias a las personas que por ahí se están uniendo. Antes de iniciar, me están comentando en algunos grupos que se están uniendo y que están en espera que la anfitrión les permita entrar para que si por ahí me pueden hacer favor de permitirles el acceso a por ahí algunas personas que están queriendo entrar. Y bueno, pues. Personas en la sala y estamos dando, nomás que nos agarramos compartiendo para que esté ahorita en Facebook Live. Sí, sí, sí. Para que también a las personas que están aquí presentes, también se metan por allí a sus a sus redes sociales, busquen la página de IberoRed y es como el logo que tienen aquí de IberoRed y compartan por favor en sus redes sociales y también si les piden el link que lo compartan y le estamos dando acceso. Adelante, profe, le estamos dando entrada a todos. Sí, claro. Pues muchas gracias por la presentación, Alex. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos, como decía, a todos los presentes por darse el tiempo y la oportunidad de presentar esto, ¿no? Vamos a arrancar con el webinar. Voy a, por ahí, a compartir la pantalla. Y bueno, pues vamos a, vamos a, a ver, voy a, perdoné, voy a compartir aquí. Y bueno, pues vamos a, a arrancar con este tema importante para muchos de nosotros que estamos sumergidos dentro del ámbito del entrenamiento deportivo, que son los modelos de planificación tradicional y ATR, y bueno, pues esto atiende a generar, a generar esa, a sacar esas dudas que todavía existen hasta el momento en cuanto a los modelos de planificación que se utilizan, ¿no? El modelo tradicional, pues fue la base de, de los modelos de planificación, fue de los primeros que ahorita vamos a, a, a meternos por ahí. Y el modelo ATR, pues es uno de los modelos contemporáneos que actualmente se están utilizando. Y pues vamos a ver las generalidades de los mismos, vamos a ver por ahí, de qué se trata cada uno de ellos. Y bueno, pues, muchas de las generaciones de científicos, de entrenadores y de deportistas, han intentado desarrollar un sistema de entrenamiento donde puedan tener los mejores resultados deportivos. Nosotros como entrenadores, siempre lo que buscamos, o los, o los entrenadores que, que nos dedicamos al alto rendimiento, buscamos siempre la mejor manera, ¿no? La manera más práctica para poder obtener los mejores resultados, para poder obtener, o llegar al, en el mejor rendimiento deportivo hacia nuestras competencias. Y bueno, pues, el, el esfuerzo de todos esos científicos, entrenadores, investigadores, se han centrado en tres grandes problemas, en tres, en tres problemas que son tres preguntas. Y esas preguntas atienden a cómo diseñar un programa, un programa de entrenamiento racional durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Es decir, tenemos una competencia súper importante para el próximo, dentro de seis meses, dentro de un año. Y bueno, ¿cómo voy a diseñar ese programa de entrenamiento para llegar en la mejor forma deportiva? El siguiente problema es cómo implementar dicho programa de manera óptima. O sea, ya lo tengo, pero ¿cómo voy a implementarlo para que se pueda cumplir? Y el tercer problema es cómo alcanzar la combinación más favorable de todas las capacidades deportivas exactamente en el momento de la competencia principal, ¿sí? Es decir, ¿cómo, cómo meto todo esto a la licuadora para llegar en la mejor forma deportiva a la competencia? Y en esos tres problemas se han centrado a través de la historia y bueno, pues de ahí ha salido todo lo que es la parte teórica, la parte de la investigación, que en la actualidad pues está teniendo un gran bug, ¿no? Lo podemos ver en competencias importantes, cada vez se rompen más récords, cada vez los campeones están más fuertes, cada vez es más difícil ganar un campeonato. ¿Por qué? Pues porque se está atendiendo a todas estas preguntas. Y bueno, como entrenadores, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos al tratar de resolver estas dudas? Estos problemas son pertenecientes a la periodización del entrenamiento, es decir, ¿cómo voy a dividir esos periodos de la manera que todas esas capacidades que se requieren o que se van a trabajar se puedan englobar para llegar al rendimiento deportivo? Entonces, esto describe una secuencia intencionada de diferentes unidades de entrenamiento, es decir, es la secuencia en ciclos, en mesociclos, en sesiones de entrenamiento a largo, mediano y corto plazo, y para que el deportista pueda conseguir los resultados que se planifican ahí. Entonces, cada año que está pasando, cada año que estamos viviendo, como ya lo estamos viviendo, estamos viviendo muy rápido, está pasando el tiempo demasiado rápido, y bueno, para estas ciencias del deporte, están avanzando también de una manera estepitosa, de una manera muy rápida. Entonces, cada año que se avanza un escalón más hacia una planificación más concisa y una comprensión más completa del entrenamiento como un todo. Es decir, ahora ya no nada más es correr, ahora ya no nada más es levantar pesas, ahora ya no nada más es eso, ahora ya es un todo, donde tiene que ver la parte psicológica, la parte teórica, la parte técnica, la parte táctica, y todo eso, pues, ¿cómo vamos a combinarlo de tal manera que mi deportista llegue bien preparado a su competencia? Se considera al ruso Mateyev como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo. A mediados de los años 50, este teórico del entrenamiento popularizó su teoría de la periodización anual, la cual se divide en tres periodos, que es el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo transitorio. Es decir, él llegó a través de las investigaciones que, de las pocas o no las investigaciones que se habían hecho en el ámbito deportivo, él llegó y revolucionó el entrenamiento deportivo con este modelo, con este modelo donde se dividía toda la temporalidad o la temporada en estos tres periodos, en los cuales, bueno, pues, la propuesta de él era un sistema concatenado, dividido en tres periodos durante la temporada de un plan anual o multianual, que, bueno, a final de cuentas, la temporada multianual era seguir los eslabones año con año, ¿no? Entonces, él propone dividir este plan anual en tres periodos, en el cual el periodo preparatorio se creaban las bases para obtener la forma deportiva, que a su vez permitía llegar al periodo competitivo, logrando cumplir los objetivos trazados, ¿sí? Entonces, ya en el periodo competitivo se trataba de mantener la forma deportiva que se logra en el periodo preparatorio y, bueno, de esta manera, pues, buscando llegar al final del periodo competitivo, a la competencia fundamental que estaba planificada, pues, de la mejor forma y de la mejor, con la mejor condición posible y el periodo transitorio en el cual, pues, ya se trataba de perder temporalmente esa forma deportiva adquirida en los anteriores y, pues, comenzar el siguiente ciclo anual o el siguiente macrociclo de una manera adecuada, de una manera que no se perdiera por completo para ir avanzando y para ir subiendo poco a poco la preparación de los deportistas. Y, pues, básicamente, esa fue la propuesta del modelo tradicional de Mateyev, que por muchos años, desde los años 50, por muchos años estuvo vigente, que estuvo vigente, entonces, después empiezan a venir más teóricos y empiezan a hacerte más preguntas, ¿no? También el periodo preparatorio, pues, él lo conduce o lo nombra como la unidad estructural más larga, la unidad estructural más larga del macrociclo de entrenamiento, ¿sí? Permite construir los fundamentos funcionales necesarios para la ejecución de los volúmenes importantes del trabajo específico y, bueno, se centra también en la preparación para la competencia. Es decir, nos vamos atrás y podemos ver que el periodo... No, perdón, está acá adelante ahorita. El periodo preparatorio, bueno, pues, es la parte más larga y, a su vez, ese periodo lo dividía en dos etapas, ¿sí? En la etapa de preparación general y en la etapa de preparación específica, donde, bueno, el trabajo era trabajo físico, preparación física. En la etapa de preparación general se centraban en ejercicios generales donde se buscaba el desarrollo multilateral de los deportistas para, a su vez, cuando pasan a la etapa de preparación especial, pues, ya ir asentando todos esos ejercicios generales e irlos convirtiendo en específicos del deporte. Y ya una vez pasando este periodo, pues, pasamos al competitivo que es donde se encuentra la estabilidad relativa de la forma deportiva que adquirimos en el periodo anterior, lo cual tiene que ver con el perfeccionamiento de todas aquellas cualidades, hábitos y habilidades que van a garantizar una disposición óptima a las marcas deportivas o a llegar a los logros que están trazados a cumplir los objetivos deportivos. Y este periodo competitivo, bueno, pues, también está subdividido a su vez en dos etapas, que es la etapa de obtención de la forma deportiva o precompetitiva, y la etapa de la estabilización de la forma deportiva o etapa competitiva también llamada. Entonces, en la etapa de la obtención es donde ya vamos a centrar de una manera ya más específica lo que tiene que ver con mi deporte, con los rasgos de mi deporte. Y ya en la etapa competitiva, bueno, pues, ya es poner a punto a nuestro deportista. Una vez concurrida la etapa competitiva, una vez concluida, pasamos a un periodo transitorio, que este debe tenerse en cuenta porque ya debemos tener en cuenta que el periodo transitorio pudiéramos llamarlo como el periodo de descanso o de descarga para los deportistas, pero, bueno, pues, también se habla de que no, en este periodo de tránsito, no se debe considerar como un descanso absoluto, sino que debe ser un descanso activo. Es decir, vamos a, no es mandarlos de vacaciones a su casa, sino que es seguir trabajando con ellos, pero ya quitarles todo lo que tiene que ver con mi deporte. Y, pues, bajar intensidades para empezar a hacer una descarga, como su nombre lo indica, ¿no? Y, bueno, este periodo, pues, que a su vez se tiene que, se divide en una etapa que es la etapa de la pérdida temporal de la forma deportiva. Y es temporal porque lo que buscamos es que después de eso volvamos nuevamente a un periodo preparatorio, a otro macrociclo nuevo. Y, bueno, pues, ahí ya se cumple, se cumple para cumplir ese ciclo, ¿no? Y, bueno, pues, esto atiende a qué método se utiliza. Y, bueno, el autor mencionaba que el método, el método simultáneo o paralelo, este método era, pues, trabajar muchas capacidades o varias capacidades físicas de una manera simultánea, ¿sí? Durante tiempos o durante periodos largos, trabajar varias capacidades físicas durante periodos largos para poder llegar a la competencia. Y, bueno, pues, luego se contrapone el método secuencial que este habla, que es el que está aquí abajo, este habla de ir dándole, como su nombre lo indica, a una secuencia, a las capacidades físicas y no trabajarlas simultáneamente. Y esto atiende ya más al siguiente modelo de planificación, que es el ATR. El ATR es un modelo de planificación contemporáneo, ya de los últimos tiempos, y que, pues, su nombre indica, o su nombre está indicado por las siglas de sus tres mesociclos, ¿sí? Sus tres mesociclos que se llama acumulación, transformación y realización. Y este modelo se basa concretamente en la concentración de las cargas de entrenamiento, a diferencia de la planificación tradicional, donde lo que se busca, como ya lo veíamos, era mejorar muchos elementos al mismo tiempo. En este modelo, bueno, ya lo que se busca es, en este modelo ya lo que se busca es trabajar desde el punto de vista con los objetivos que yo tengo, ¿sí? Una carga concentrada o dos cargas concentradas de preparación en cada mesociclo. Eso permite hacer periodos más cortos de tiempo con cargas concentradas. Y, bueno, pues, este autor nos comenta o nos dice que van a llegar en mejor forma deportiva a las competencias, porque cada vez hay más competencias, ¿sí? Con el paso del tiempo, antes se decía que las competencias, antes de la competencia fundamental, por ejemplo, una Olimpiada Nacional, y antes de la Olimpiada Nacional no había competencias tan importantes como la Olimpiada. Pero ahora, antes de la Olimpiada Nacional, pues, nos llega un regional, nos llega un estatal, que son competencias que nos van a dar la clasificación a esa otra competencia que también son de suma importancia, ¿no? Entonces, este modelo nos permite trabajar periodos más cortos para llegar en una mejor forma a más competencias durante el ciclo. El modelo del ATR cumple o se basa en algunos principios, ¿sí? Estos principios hablan de la concentración de las cargas de entrenamiento, lo que les decía. Lo fundamentan de la siguiente manera. Las cargas altamente concentradas solo proporcionan los estímulos suficientes del entrenamiento para mejorar una capacidad de objeto o objetivo, ¿sí? Yo tengo el objetivo de mejorar la resistencia y, bueno, este modelo me permite enfocarme en un mesociclo únicamente en la resistencia o en la fuerza, ¿sí? Otro de los principios habla del número mínimo de capacidades objetivo y nos dice que se debe minimizar el número de las capacidades para proporcionar así un entrenamiento altamente concentrado. Nos dice, y ponemos aquí mucha atención porque aquí nos dice que el desarrollo consecutivo de muchas capacidades, y vemos este signo de cuidado, de precaución, porque, bueno, este modelo de planificación no atiende al desarrollo, como lo mencionaba, no atiende al desarrollo multilateral o al desarrollo de muchas capacidades de una manera, en un mismo momento o en un mismo ciclo, y dice que el número de capacidades decisivas excede el número de capacidades que pueden desarrollarse simultáneamente. Entonces, no podemos desarrollar simultáneamente muchas capacidades y, pues, por eso es que este es uno de los principios que no se permite hacer en este modelo de planificación que atiende más al modelo de planificación que vimos anterior. Y habla también de la recopilación y uso de los mesociclos. La concentración del mesociclo en las cargas compatibles va a proporcionar unos efectos mayores y más prescindibles. Y como va a proporcionar efectos mayores, pues, nos va a permitir llegar en una mejor forma deportiva, de llegar con una mejor preparación a las competencias, de llegar, pues, en todos los ámbitos mejor preparado, porque, bueno, estamos concentrando en solamente objetivos que sabemos que a nuestro deportista les hace falta, ¿no? Previo a esto, pues, obviamente, debemos de estar pendientes, perdón, debemos de estar pendientes de, pues, hacer los test o las evaluaciones correspondientes a nuestros deportistas que nos van a permitir en dónde mi deportista está fallando, dónde mi deportista está teniendo bajo rendimiento y, bueno, pues, a partir de ahí poder atender directamente hacia esas capacidades. El mesociclo de acumulación que es el primero habla del desarrollo de las capacidades básicas como lo son la resistencia aeróbica, la fuerza muscular y la coordinación básica únicamente, ¿sí? Habla de un volumen y una intensidad reducida, volumen y una intensidad reducida. Habla también de una recuperación razonable durante los entrenamientos nos pide que tengamos una recuperación razonable para proporcionar una adaptación morfológica y también funcional de nuestros deportistas. Esto va a permitir generar mejores adaptaciones, ¿sí? Y que a su vez cuando lleguemos a los siguientes ciclos o a los siguientes mesociclos, bueno, pues, el deportista pueda tener, pueda recibir de una mejor manera los entrenamientos que nosotros le pongamos. Luego, también habla del control de nivel de las capacidades básicas, ¿sí? En este sentido, bueno, pues, nosotros vamos a tener ese control de ese nivel, vamos a poderlo controlar, vamos a poder trabajar con ello, vamos a poderlo trabajar de una mejor manera, lo vamos a poder controlar, porque, bueno, pues, como ya lo mencionaba, no vamos a trabajar muchas capacidades a la vez. Cuando nosotros trabajamos muchas capacidades a la vez, bueno, pues, esto nos permite un descontrol, ¿no? No nos permite tener ese control de las capacidades que nosotros queremos desarrollar. Entonces, cuando trabajamos menos capacidades, eso nos permite tener un mejor control. luego viene el mesociclo de transformación que ya habla de capacidades específicas del deporte, donde se va a trabajar una resistencia especial, una fuerza resistencia, una técnica adecuada y todo va a ser en dependencia de los objetivos que yo tenga con mis deportistas y va a ser también en dependencia de las de las características del deporte que se vaya a practicar, ¿sí? O sea, en dependencia de las características del deporte, ya sea fútbol, basquetbol, voleibol, boxeo, yudo, y entonces ya teniendo nosotros el deporte, bueno, pues sabemos cuáles son las características de la competencia, las características reglamentarias de la misma competencia y en base a eso, pues ya nosotros vamos a adaptar estas capacidades que ya son específicas. En este mesociclo, bueno, ya el volumen y la intensidad, el volumen tiene una reducción, ¿sí? Y la intensidad tiene un aumento, es decir, ya empezamos a trabajar a mayor intensidad porque las capacidades que nos pide este mesociclo ya son capacidades específicas y a su vez también en el mesociclo anterior ya tuvimos las bajes para poder hacer este aumento de la intensidad y bueno, en la fatiga y recuperación no es posible tener una recuperación completa, aquí ya vamos a trabajar en este mesociclo, se va a trabajar en base a la acumulación de la fatiga que nos va a permitir tener una mejor adaptación o se busca tener una mejor adaptación ya en vistas del deporte porque ya nos estamos acercando más a la competencia y en las particularidades del control del estado de entrenamiento el control del nivel de las capacidades específicas del deporte es decir, en el anterior perdón aquí estaba en el anterior que es en la acumulación íbamos a controlar el nivel de las capacidades básicas que son básicamente que son iban a servirnos como base acá ya vamos a controlar las capacidades específicas del deporte lo que el deporte me está requiriendo lo que las características técnicas tácticas motrices del deporte me están me están pidiendo en cuestión de tiempos en cuestión de de rounds en cuestión de de todo esto bueno pues ya vamos a controlar aquí esas capacidades y en la realización que ya es el último mesociclo bueno pues ya aquí ya vamos a trabajar una preparación integral donde se busca nada más la modelación del rendimiento la velocidad máxima y la táctica específica de la competencia sí aquí ya el volumen es es bajo también bajo medio y la intensidad es alta ya muy muy alta la recuperación aquí a diferencia o a contraste de del mesociclo pasado que decía que la recuperación era incompleta para acumular fatiga aquí ya vamos a vamos a a lo que se busca es que el deportista tenga una recuperación total sí ya damos más tiempo a la recuperación hacemos más énfasis en la recuperación sí porque incluso eh la modelación del rendimiento y la velocidad máxima me me permite trabajar a altas intensidades pero a tiempos muy 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 cortos que a su vez dándole una recuperación total bueno pues los deportistas van a llegar de una mejor manera van a llegar más recuperados van a llegar con una mejor supercompensación a la competencia y pues obviamente eh van a poder explotar al máximo todas esas capacidades que se estuvieron trabajando y bueno también las particularidades del control del estado de entrenamiento eh aquí ya lo que se controla es la velocidad máxima la estrategia específica y de la competencia que que si ya tenemos marcado nuestro plan estratégico nuestro plan eh pues aquí en este mesociclo es donde ya lo vamos a trabajar directamente ¿sí? entonces como ustedes se pueden dar cuenta en el ATR vamos a concentrarnos en cargas específicas que que yo como entrenador vi que le hacen falta a mi deportista ¿cómo lo vi? bueno pues a través de los de los test de las evaluaciones físicas que yo le pude que yo le hice con con anterioridad antes de comenzar el ciclo yo le tuve que haber hecho a mi deportista estas evaluaciones y entonces eso me da para marcar los objetivos los objetivos que voy a tener para yo poder planificar ¿sí? en tiempos más cortos aquí está pues ya como como quedaría el los tres mesociclos el armado de los tres mesociclos viene la concentración de los contenidos y bueno aquí está una una propuesta de los contenidos que se pudieran trabajar en en cada uno de los de los mesociclos si ustedes se dan cuenta son únicamente tres contenidos dos contenidos físicos un contenido técnico dos contenidos físicos un contenido técnico dos contenidos físicos y un contenido técnico ¿sí? y entonces nos estamos concentrando única y exclusivamente en esas cargas en esas cargas con la finalidad de que el deportista llegue con un mejor nivel aquí está otro otra propuesta de de lo que es el los tres mesociclos y pues habla de los mesociclos el de acumulación que hay una demora de la gran cantidad de tiempo en manifestarse la mejora habla de los efectos residuales este modelo de planificación el ATR está basado o su base de del modelo es los efectos residuales del entrenamiento y bueno pues algunos los conocen los que no conocen los efectos residuales o lo que son los efectos residuales es básicamente el tiempo que tarda en perderse una capacidad física después de que yo la dejo de trabajar es decir yo trabajé la fuerza durante un mes si desarrollé la fuerza durante un mes mes y medio seis semanas desarrollé la fuerza del último día que yo trabajé esa capacidad física cuánto tiempo sin yo sin yo trabajar esa capacidad cuánto tiempo dura en perderse ese es el efecto residual y bueno pues como se pueden dar cuenta en el mesociclo de acumulación los efectos residuales o se van a trabajar las capacidades físicas que tienen mayores efectos residuales luego en el de transformación que tienen efectos residuales medios y luego en el de realización los que tienen efectos residuales pequeños esto con la finalidad de que aquí justo aquí donde estoy marcando la flecha es donde está la competencia entonces si yo trabajé con mayor efectos residuales aquí obviamente tienen un tiene van a van a van a empezar a perderse o quererse empezar a perder acá van a llegar todavía con ese efecto de esas capacidades físicas aquí los medios y bueno aquí los que duran los que se pierden mucho muy rápido que en este caso por eso es que aquí está la resistencia y la fuerza que estas dos capacidades físicas duran alrededor de un mes en perderse y luego aquí viene la resistencia la resistencia específica y la fuerza específica que ya atienden a las vías glucolíticas y que duran alrededor depende la capacidad física de la que se hable pero duran alrededor entre 15 y 18 días en perderse y aquí estas capacidades como la velocidad o que ya atienden a las a las a las capacidades más cortitas estas van a durar entre 5 y 8 días más menos en perderse entonces la propuesta es que cuando trabajamos en la acumulación esta estas dos capacidades que duran alrededor de un mes en perderse bueno pues tenemos el tiempo suficiente para que lleguen aquí a la competencia sin que se hayan perdido ¿sí? entonces esa es una de las indicaciones que da o que hace Isurín que es el autor de de este sistema ATR que está adaptado de otro sistema de bloques de otro científico que que se llama Yuri Berchoshansky de que que él mencionaba el el modelo de planificación por bloques y Isurín lo modifica le llama ATR les nombra les pone nombre a a los mesociclos y bueno pues se basa se basa en esta parte que les estoy explicando de las capacidades físicas y de los efectos residuales aquí viene otro otro ejemplo de de las cargas concentradas del rendimiento de la de la carga esta es la carga esta vendría siendo la intensidad ¿sí? estos son los los contenidos de entrenamiento concentrados al máximo es decir nos concentramos al máximo en estos contenidos en menor tiempo aquí tenemos un ejemplo esto vendría siendo el periodo preparatorio y el periodo competitivo de un modelo tradicional y aquí nos podemos dar cuenta que nosotros podemos llegar a a durante este ciclo aquí estábamos preparando nada más para una sola competencia ¿sí? que era durante todo el año y acá se lo divide en cuatro ciclos más pequeños cinco ciclos más pequeños de ATR que me permiten o que le permiten llegar al deportista a diferentes competencias que son importantes en buen nivel para llegar a una competencia mayor o una competencia fundamental ¿sí? entonces esto me permite estar practicando o estar participando en mayor número de competencias durante toda la temporada aquí vemos otro ejemplo la competencia principal aquí tenemos probabilidades de buenos rendimientos y esto es la temporada completa que anteriormente en el modelo tradicional se entrenaba durante toda la temporada y específicamente nada más para esta competencia entonces el ATR nos da posibilidades de trabajar y de llegar con mejores posibilidades a competencias anteriores a la fundamental y bueno pues vienen las principales contraindicaciones en el entrenamiento tradicional en el modelo tradicional del deportista de alto nivel como les decía de Isurín nos habla de los factores de cinco factores el primero de ellos es el aporte de energía y dice que el rendimiento concurrente de cargas diversificadas no puede disponer del abastecimiento de energía suficiente ¿por qué? pues porque bueno y la consecuencia es que la energía se distribuye entre muchos objetivos mientras que el objetivo principal no va a gozar de la prioridad adecuada entonces ni nos enfocamos en uno ni nos enfocamos en otro y a final de cuentas sí va a haber una mejora definitivamente con el modelo tradicional pero que no me va a permitir llegar al 100% otro de los factores es la recuperación de los diferentes sistemas fisiológicos de nuestro organismo y pues debido a los distintos periodos de recuperación en los diferentes sistemas fisiológicos los deportistas no van a alcanzar una 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 recuperación adecuada por lo tanto los deportistas van a sufrir de una acumulación de fatiga no van a poder concentrar sus esfuerzos en el objetivo principal si se va a perder el objetivo principal y entonces esto va 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 o van a llegar pasados o van a llegar o no van a llegar a a en la forma que nosotros deseábamos la compatibilidad de diferentes cargas pues habla que de que los los ejercicios de algunas modalidades a menudo interactúan negativamente debido al déficit de energía o a la complejidad técnica y a la fatiga neuromuscular y bueno pues el el rendimiento con algunas cargas va a eliminar o va a reducir el efecto de el efecto de los entrenamientos anteriores o posteriores todos esos no vamos a poder trabajar porque como les decía las capacidades físicas tienen un efecto residual tienen un efecto que cuando tú lo dejas de entrenar se va a perder entonces trabajar con periodos muy 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 largos va nos va a dar un decremento más allá de un incremento va a dar un decremento si ya lo trabajé pero cuánto tiempo lo dejé de trabajar para trabajar otras capacidades por lo tanto no va a llegar en su mayor en su mayor condición posible también la concentración mental y nos habla de que el rendimiento con las cargas de mucho estrés necesita niveles altos de concentración mental que no se pueden dirigir hacia varios objetivos simultáneos si yo quiero hacer muchas cosas a la vez voy a poner a cocinar y luego voy a ponerme a hacer tarea y aparte estoy viendo una película y además quiero jugar con mi hijo entonces pues no me va a permitir concentrarme me va a estresar me va a poner de mal humor y lo mismo va a pasar con el deportista el deportista cuando tú le pones muchos objetivos a la vez no se va a poder concentrar y eso va a generar un estrés lo cual puede ser en cierto punto contraproducente para lo que nosotros queremos que al final de cuentas es la concentración una de las consecuencias pues como como lo menciona aquí que es la concentración mental se disipa y diversos ejercicios ya se van a realizar con una atención o una motivación reduciva a cuantos no nos ha pasado digo nos ha pasado porque a mí me ha pasado dentro de dentro de los entrenamientos que los chavos pues llegan desmotivados o simplemente ya no quieren entrenar ¿no? ¿por qué? porque estamos abusando muchas veces de los objetivos en las sesiones o en los o en los ciclos de entrenamiento que estamos utilizando entonces este esta propuesta del ATR viene a a aportar un poquito a a favor de la concentración y por último pues la cantidad suficiente del estímulo de entrenamiento para poder progresar el progreso específico del deporte de los atletas de alto nivel necesita grandes cantidades de estímulos del entrenamiento que no se pueden obtener con un entrenamiento simultáneo con varios objetivos a la vez ¿sí? y pues volvemos a lo mismo tal vez estamos dando vueltas pero pero si tiene que que quedar clara esta parte que cuando nosotros tenemos muchos objetivos simultáneos pues difícilmente vamos a poder llegar al 100% en todos esos objetivos a lo mejor si llegamos en uno pero en los demás los vamos a dejar de lado y la consecuencia pues es un complejo desarrollo simultáneo de muchas capacidades esto no proporciona una suficiente mejora en los deportistas de alto nivel pero no todo no todo es bueno no todo es malo ni viceversa ni viceversa aquí vamos a hablar de algunos méritos del enfoque tradicional porque el enfoque tradicional como ya lo mencionaba ustedes me dirán sí pero por muchos años dio resultados claro que sí porque pues después de que no había nada llega el modelo tradicional y llegó a revolucionar ¿sí? pero pues también difícilmente vamos a poder lograr mejores objetivos haciendo siempre lo mismo entonces lo que busca lo que se busca en estas ciencias que son muy jóvenes del deporte es pues buscar siempre tener mejores resultados y como todos están buscando tener mejores resultados pues esto está evolucionando de una manera tremenda dice la teoría tradicional se formuló en una época en la que el conocimiento del entrenamiento eran muy limitados es decir eran muy limitados o eran nulos los conocimientos del entrenamiento entonces el enfoque tradicional adoptó los conocimientos actualizados hasta los años 60 más o menos 70 construyó un un gran paso para la ciencia del entrenamiento fue el parteaguas fue la la punta de la lanza para para todos estos estudios ¿sí? de la preparación también aportó pues la taxonomía jerárquica y la terminología de los ciclos de entrenamiento es decir a la fecha todos todas las los modelos del entrenamiento siguen basándose en esta en esta terminología de los ciclos ¿no? es decir seguimos hablando de mesociclo seguimos hablando de microciclos ya de una manera distinta pero bueno esto sigue y esto es del enfoque tradicional es decir no se ha podido eliminar directamente este conocimiento que que nos deja este teórico ¿no? también la diferenciación entre la preparación deportiva general y la específica que fue un gran aporte para para el entrenamiento deportivo fue un gran aporte para 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 la preparación el dividir la preparación general y la preparación específica que eso a la fecha también se sigue trabajando de la misma manera y pues los enfoques básicos de la preparación a corto mediano y largo plazo es decir eso sigue sigue igual porque yo como voy a como voy a poder saber o como voy a conocer qué tiempo le voy a dar a cada ciclo bueno eso va a depender del tiempo que yo tengo para mi competencia y entonces puede ser una competencia por ejemplo en el boxeo de repente en el boxeo profesional de de nivel medio que no es de alto nivel de campeonato del mundo a veces a los boxeadores les hablan con un mes o un mes y medio de para su pelea ¿no? entonces tenemos seis semanas para para hacer adecuaciones pues bueno ya ya podemos hacer uso de este tipo de o de este modelo de de preparación con respecto a las temporalidades que vamos a tener para las competencias que si que en caso de una planificación tradicional pues sería imposible poderla realizar ¿no? es decir sería imposible poder realizar un macrociclo de ocho semanas en una periodización tradicional entonces este modelo viene a abonar tremendamente para para estos deportes y y para las competencias que cada vez son más y bueno pues en conclusión las las planificaciones no son modelos cerrados es decir los modelos de planificación están como nos sirven como base nos sirven como guía ¿sí? y el entrenador puede organizarlas como consideré oportuno es decir no son una receta de cocina no son recetas de cocina pero bueno pues existen los principios del entrenamiento y tú puedes modificar tú puedes hacer tus planes de entrenamiento a los objetivos que tú tengas a lo que a ti te acomode porque también hay que ver la parte la parte de los tiempos la parte de 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 los implementos que tú tengas si tienes las si tienes las condiciones para entrenar con con todo lo que tú necesitas si no lo tienes entonces tiene mucho que ver toda esta parte para nosotros poder hacer las adecuaciones entonces bueno pues sí como conclusión la planificación no son modelos cerrados es decir no no es nada más eso y ya sino que tú nosotros como entrenadores podemos organizarlas como como consideremos oportuna siempre y cuando cumplamos con los principios del entrenamiento no con los principios básicos otro otra de las conclusiones es que el sistema ATR permite organizar ciclos más cortos de entrenamiento y con ello alcanzar más picos durante la temporada vamos a alcanzar más más picos o llegar a a más competencias durante la temporada y buscando en mejor forma deportiva y bueno el sistema ATR también puede ser el más indicado para atletas o sujetos con capacidad para tolerar grandes cargas de trabajo y eso es muy importante eso es muy importante porque bueno a la fecha ni uno es mejor que otro más bien para cada para cada ocasión por ejemplo yo en lo personal propondría que el modelo tradicional puede puede servirnos o nos sirve para deportistas que van iniciando para deportistas nuevos que aún no no que van iniciando dentro de lo competitivo bueno para esos deportistas si nos puede servir el modelo tradicional que va a permitir tener una base para luego poder trabajar ya la las cargas concentradas que se mencionan en este y pues también tener mucho cuidado con utilizarla en deportistas principiales principiantes perdón bueno ya lo había mencionado porque pueden no asimilar la gran carga surgida de la acumulación de la misma y nos podemos cargar una reserva adaptativa a largo plazo y para ellos quizás sea más interesante utilizar la periodización tradicional lo que les decía y también tener mucho mucho cuidado tener mucho mucho cuidado en el uso de este tipo de modelos de planificación el ATR el uso con niños ¿sí? ¿por qué? porque bueno pues como sabemos los niños todavía no están fisiológicamente morfológicamente bien desarrollados lo cual concentrar grandes cargas hacia ellos o dar grandes gran concentración de cargas de entrenamiento pues puede ser contraproducente para ellos ¿sí? en cuanto a su vida deportiva en cuanto a la salud entonces pues siempre tener mucho cuidado con el uso de este tipo de planificaciones espero son temas son temas muy 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 extensos ¿sí? son temas muy extensos definitivamente nos faltarían días tal vez en una semana para poder tocar de lleno todos estos temas lo que se busca lo que se busca con este tipo de charlas bueno pues es concientizar a los entrenadores a los estudiantes o a quien se va a quien a quien está próximo a estar al frente de un grupo pues al al uso de 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 los libros de la investigación y pues de seguir de seguir este cada vez aprendiendo más ¿no? aprendiendo más definitivamente bueno pues muchas gracias aquí está muchas muchas gracias por por su atención muchas gracias por el espacio por aquí está por aquí está mi mi contacto donde ustedes me puedan contactar para cualquier duda para cualquier aclaración para cualquier situación que ustedes puedan tener en lo sucesivo con cuestión a lo referente al entrenamiento deportivo y y bueno pues por mi parte por mi parte es todo dejo el micrófono para para mi amigo Alejandro y por ahí si ustedes tienen si alguien tiene Alex alguna duda algún comentario con gusto la resolvemos sí claro que sí Omar pues felicidades la verdad que bueno gracias por compartir todo eso desde bueno desde esta iniciativa de estar actualizándote ¿no? porque así así lo amerita y bueno yo obviamente voy a pasar a aquí en la sala a la parte de preguntas este pero una de las cosas que te quiero aumentar y las primeras preguntas que formule yo precisamente es la vida deportiva ¿no? sabemos que en lo tradicional la metodología bueno la los microciclos ¿no? o macrociclos pues había que tener un cierto tipo de vida deportiva ¿no? para empezar a aplicarlos o ciertas o cuando íbamos a aplicar alguno otro pues revisábamos la vida deportiva que era precisamente todo esto todo esto que habían hecho ¿no? entonces esa era la pregunta pero obviamente me la respondiste ¿por qué? te voy a decir porque como tú dices no precisamente a jóvenes a principiantes vemos mucho problema en el hecho de que doctor Jorge su micrófono aún está prendido vemos mucho en muchos deportes sobre todo el atletismo el triatlón que inician de principiantes y a poco tiempo ya están corriendo medio Ironman o hasta se atreven a correr Ironman que en la metodología tradicional obviamente nosotros estamos y en los principios de la metodología del entrenamiento deportivo que es muy universal siempre tenemos bueno es que en principios la periodicidad de la carga progresiva para crear un macro tenía que tener vida deportiva o tal bueno todo esto ¿no? obviamente con lo que tú nos expones pues bueno ya no lo aclaras ¿no? pero sí hacer la recomendación a todas las personas que se atreven a implementar entrenamiento deportivo y ahora que quieran obviamente revisar un poquito más a detalle lo que tú nos estás proponiendo sí saber que es en cierto tiempo y en cierto etapa de la vida o en cierto momento nada más adelante sí 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 bueno pues a ver las temporalidades y bueno tú bien lo mencionaste ¿no? para esto debemos conocer los principios los principios del entrenamiento debemos sumergirnos dentro del ámbito deportivo porque no es nada más les digo yo a mis alumnos o a la gente que entreno o a la gente de clase en lo académico no es nada más ponerlos a saltar aquí no se trata de venir a cansarlos y ya ¿no? de que suden y listo no se trata de llevar una de llevar una planificación que te permita tener salud porque bueno pues estamos trabajando con seres humanos ¿sí? estamos trabajando con seres humanos y a veces como entrenadores se nos olvida esa parte ¿no? se nos olvida la parte humana se nos olvida la parte de que son personas las que tenemos enfrente que se pueden lesionar tenemos personas que son padres que son hijos que son hermanos que son novios que son amigos ¿no? y a veces olvidamos eso por el simple hecho de como entrenador querer querer ganar ¿no? y a costa de qué ¿no? y eso lo vemos mucho en muchos estados a mí me tocó me tocó verlo en el boxeo en algunos estados que son sumamente demoledores en las etapas infantiles en boxeo hablando de boxeo que son potencia en infantiles pero ¿qué pasa cuando llegan a juveniles? los chavos ya no ya no ganan o ya no llegan simplemente ¿no? ¿por qué? porque se están quemando esas etapas entonces yo creo que siempre es bueno pues considerar estas etapas de desarrollo considerar las etapas y no brincarnos los principios sí pues muchísimas gracias y bueno hay una parte antes de presentar de una persona a un doctor ahorita le voy a dar el espacio porque sé que tiene muchas preguntas para ti y sobre todo te va a complementar mucho fíjate que una de las análisis que yo estaba haciendo en algún tiempo sobre precisamente sobre este atrevimiento de algunos entrenadores de poner cargas o de las personas que precisamente ya nada adulta con una estabilidad emocional económica y bueno que ya tienen ese tiempo que no se dieron antes por la cuestión de estudios sea económica como tú quieras pero hay mucha hay un boom de personas mayores digo mayores de edad de algunos de 40 de 35 más que le están entrando mucho al triatlón a las modas sobre todo a las tendencias al triatlón al maratón y que apenas acaban de iniciar un proceso de bueno de hacer actividad física de deporte muchos deportistas obviamente a los 40 45 cuando ellos ya van iniciando algunos de nosotros ya no podemos correr porque nos lastimamos hoy estamos demasiado agotados y le entran y le entran bien duro y están haciendo maratones y yo los veo wow yo nunca corrí un maratón yo siempre les digo yo no corrí un maratón porque no estaba preparado para ello o aguantaba claro porque el tipo de entrenamiento me hacía agarrar un pian pianito y llegar obviamente pero estás enfocado en otras metas pero yo los veo que dicen bueno están corriendo están corriendo y corren medio Ironman Ironman maratones la pregunta es en el momento del deterioro cómo va a ser para ello realmente van a ser adultos funcionales porque realmente estamos hablando de que alguien que ya está un poco lastimado cansado cuando llevo todo un proceso formativo de la edad infantil todos esos procesos hasta decir bueno en este momento de mi vida me retiro y ya después no lo malo así por la cuestión saludable aún así ya no puedes hacerlo alto rendimiento porque ya no estás en mi edad digo alto rendimiento o en altas distancias ¿no? entonces esa es la pregunta que yo yo me hago cómo van a ser en una porque tienen 40 años están corriendo maratones y apenas se empezaron a correr el año pasado ¿no? entonces esa es la incógnita sí pues atendiendo atendiendo a esa duda yo coincido y bueno vuelvo vuelvo otra vez a lo que ya comentaba ¿no? la vida deportiva sabemos que tiene pues va creciendo 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 llegamos a un tope donde ya no podemos subir más y luego de ese tope viene ya el el decremento ¿no? y bueno pues yo lo les digo yo a los deportistas la vida deportiva en el boxeo te va a durar hasta cierta edad y luego ya no vas a poder seguir manteniendo esa 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 forma y vas a tener que ir para abajo ¿no? y qué vas a hacer después entonces lo que buscamos nosotros o lo que se busca con este tipo de 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 propuestas pues es que cada vez lo hagamos de una manera más planificada buscando eso ¿no? buscando que que cada vez sea más saludable para los deportistas sobre todo cuando ya van a dejar de ser deporte ¿por qué? porque porque si lo lo vemos y en mi deporte es muy común no ver exboxeadores pues ya muy muy enfermos que ya no pueden caminar que ya no pueden eh valerse por sí mismos pues por todo este daño y porque se quiere seguir manteniendo un nivel de rendimiento que definitivamente ya no ya no es posible sí justamente lo lo hemos investigado sobre los procesos evolutivos y los evolutivos que tienen tener la propia planificación totalmente totalmente quiero presentarte al doctor Jorge Ochoa él está a cargo de la Comisión Nacional de Educación Física de la 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 adelante doctor yo sé que tiene muchas preguntas pues bueno sí como dice Omar pues necesitaríamos muchas horas días y semanas para llegar a una definición muy concreta de cómo evolucionar en cuanto a que el entrenamiento sea individualizado en el box digamos lo permite los deportes de conjunto siempre se aplican entrenamientos genéricos y serán muy pocos los entrenadores que aún en deportes de conjunto hacen una personalización correrán la misma distancia larga si estamos desarrollando resistencia heroica una heroica para mí lo importante sería digamos en cuanto a los métodos y el método científico lo importante es la medición y tratar de ir avanzando a que si sean esos resultados de medición de cada entrenamiento de cada sesión digamos independiente al modelo que se esté aplicando ya sea el de BOMPA o los americanos que se bastan en el mes pero son todos son ciclos en el deporte digamos sobre todo ya de alto rendimiento que serían ciclos de bianuales porque los deportistas élite que van tanto a mundiales como olímpicos el ciclo es de dos años y durarán depende del deporte y del deportista pues algunos ciclos olímpicos o hay algunos ciclos mundiales pero digamos si el punto sería eso de que si tenemos que incluir la medición uno otro ir a la base bioenergética para poder definir esas capacidades capacidades físicas fuerza velocidad resistencia y flexibilidad desde el punto de vista fisiológico es función muscular contracción y decontracción si se me hace importante el punto que mencionaste a ti de fatiga y recuperación y entonces como que ahí está la clave primero en el diseño de las cargas es la evaluación tal vez al inicio del ciclo en cómo está el atleta y a partir de ahí entonces diseñar esas cargas también considerar por ejemplo el principio del síndrome general de adaptación que fue el que descubrió Selje y a partir de ahí en el año cincuenta se detonaron los cambios en los entrenamientos al entender fisiológicamente ese principio de es dice genéricamente que cuando al organismo se le demanda el uso de una sustancia responde produciendo mayor cantidad y entonces esa es la base del entrenamiento entonces cómo le vamos a demandar y ahí viene ya el diseño de la carga y tendríamos la clave en primero la evaluación al inicio el diagnóstico y digamos en el caso de fuerza es una repetición máxima si podemos hacerlo a través de dinamometría sería mejor porque entonces ya conocemos y entonces ahí también otro concepto a incorporar es la potencia un ejemplo donde se está trabajando la potencia es trabajo sobre tiempo es decir cualquier actividad cualquier deporte en qué tiempo se está haciendo ese es el uso de su potencia y hay deportes que requieren el uso de la máxima potencia a mayor velocidad acelerar más y darles a un implemento o por ejemplo en el caso del boge específico la velocidad de golpeo y entonces este poder aplicar ese principio de la potencia por ejemplo para saber cuántos golpes a máxima cuántos rectos a máxima velocidad tira un boxeador ya con los medios que hay ahorita por ejemplo yo recomiendo porque es de uso gratuito el KinoVA ahí podemos estar haciendo esas mediciones entonces del movimiento en sí la velocidad y cuándo dejaríamos de o cómo estaríamos midiendo la potencia en este caso del golpe hablemos del recto del YAP entonces cuando pierde potencia ese está llegando ya a fatiga el ejemplo más clásico que más aplicamos es el Kursnavet la prueba del Kursnavet de ida y vuelta de los 20 metros que dice cuando no llega a la marca dos veces consecutivas ahí está el límite y ese principio lo aplicamos en todos los movimientos cuando no haga los movimientos en tiempo este entonces ese sería el límite entonces sí podemos estar haciendo esa medición casi en todas las actividades en todas las técnicas para entonces poder terminar el tiempo de fatiga y luego el tiempo de recuperación cuánto tiempo necesita para utilizar la misma potencia o sea que haga el movimiento a la misma velocidad un minuto bueno tenemos ya por tradición el utilizar series y repeticiones o sea cuántas series puede hacer cuántas repeticiones quiere hacer y tendría que ser a base de la medición de la potencia cuál es el gesto cuál es el movimiento específico entonces ese movimiento si se requiere un deporte de que se aplique esa máxima potencia bueno entonces eso nos ayudaría pero sí importante siempre las mediciones y digamos la pregunta sería si ya has podido contrastar un resultados de entrenamiento con el tradicional y ahorita con la variante que mencionas este para poder terminar fíjense que sí este me da más resultado y entonces poder sí ir determinando cuál es mejor que otro porque yo siento que van evolucionando y cuando utilizamos el concepto es que porque es tradicional ya es malo no si sino que cómo se va construyendo cómo se va evolucionando ese conocimiento en este caso el entrenamiento para decir pues si vamos a utilizarlo efectivamente desde los años 50-60 se empezó a evolucionar el entrenamiento por eso tenemos el gran cambio en las marcas que siguen siempre lográndose un mayor rendimiento entonces pues ese sería digamos para mí mi pregunta de si hay comparaciones de uno y otro método dos para determinarlo y o como dices tú en qué momento pasamos de un genérico sí a un específico de acuerdo a la evolución del deportista la etapa la edad para poder decir y ya más específicos qué es lo que requiere algún deporte más coordinación que que gasto energético y entonces digamos también eso cuáles son las unidades de medida que vamos a utilizar por ejemplo tenemos el clásico es el gasto cardíaco frecuencia frecuencia cardíaca zonas de esfuerzo y el gasto de calorías en cuanto a ejercicios específicos o volúmenes de entrenamiento o sesiones de entrenamiento o microciclos de entrenamiento para saber en qué cómo exactamente cómo estamos adaptando al organismo a la demanda de un esfuerzo para un propósito de competencia bueno para no llevarnos mucho tiempo perfecto doctor muchísimas gracias por su aportación por su conocimiento definitivamente como bien lo mencionó son temas que abarcan muchísimo que incluso a veces en una licenciatura no se alcanza a ver todo 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 completamente aquí tengo algunos alumnos de la licenciatura que ellos lo lo habrán visto porque son temas pues muy de profundizar mucho y definitivamente bueno hice mención como usted bien lo dice para poder nosotros planificar pues lo primero que debemos hacer pues es hacer un test hacer hacer esas mediciones para saber cuáles van a ser mis objetivos porque si no pues es como como aventar una hoja de papel en un en un huracán y no sabemos para dónde va a llegar ¿no? y estamos entrenando pues con una venda en los ojos entonces cuando nosotros evaluamos previo a a una a una planificación pues nos quitamos la venda de los ojos es como quitarnos esa venda de los ojos y saber hacia dónde voy a dirigir mi preparación y bueno con respecto con respecto a a lo de lo o las de la la medición todo lo que usted mencionaba las unidades de medida yo creo que también es importante las que usted mencionó aparte del consumo de oxígeno que también es súper importante para para los deportes sobre todo de potencia es una unidad que nos puede nos puede aportar mucho dentro de de para saber los para poder nosotros orientar los objetivos en nuestra planificación y con el y con respeto a a la a la comparativa de los dos de los dos modelos como como usted lo menciona y como lo mencioné al principio no yo no no considero que uno sea malo y que otro sea bueno no no para mí los dos son magníficos que que me han dado muy buenos resultados ambos sí pero he tenido la fortuna de tener boxeadores que iniciaron su proceso desde infantiles y que luego se volvieron terminaron su proceso de olimpiada nacional que es alrededor de seis siete ocho años depende porque no nos han cambiado nos han modificado mucho las categorías pero pasaron todo ese proceso obtuvieron buenos resultados trabajando con con el modelo tradicional al principio pero una vez que ellos brincaron y dieron ese paso al profesionalismo comencé o comenzamos a trabajar con el ATR porque bueno ya tenemos más competencias en un año y aquí ya no es como de que en el en el boxeo olímpico boxeo mateo tú vas a una competencia preparatoria y si pierdes no pasa nada no 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 pasa nada este no pierdes la clasificación o no pasa nada este son competencias como como lo mencionamos preparatorias pero ya en el profesionalismo hay que cuidar mucho eso entonces y obviamente pues la preparación ya tiene que ir más concentrada a ciertos objetivos y con menos tiempo de para trabajar entonces comienzo yo a aplicar ATRs con ellos lo cual también me dio muy muy buenos resultados he tenido la la fortuna de trabajar ATR desde el 2013 y desde entonces bueno con resultados con algunos clasificados mundiales he tenido la fortuna de con boxeador con una boxeadora tener dos peleas de campeonato del mundo una se empató otra se perdió pero bueno haciendo haciendo o ya evaluando los resultados han sido muy buenos resultados combinando estas dos partes incluso en algún momento en algún momento yo hice una periodización de un año en la cual trabajé unos meses hasta como siete meses más o menos la periodización tradicional y luego de ahí para la Olimpíada Nacional metí una ATR es decir combiné ambas que también me dio muy buenos resultados por eso decía no son recetas de cocina y ninguno es bueno ninguno es malo todo depende del entorno todo depende de los objetivos que yo tenga de los individuos de la vida deportiva yo mi recomendación es no trabajar este tipo de cargas concentradas o como yo lo he practicado como yo lo he hecho es mínimo tres ciclos tres ciclos de periodización normal y que esos ciclos se hayan cumplido en un 80 85% de ahí para arriba para podernos después trabajar con las cargas concentradas porque si son pues cargas muy fuertes definitivamente son es una agresión es una agresión fuerte para el organismo de los deportistas y hay que tener cuidado con esto porque como lo mencionábamos tenemos vidas humanas en nuestras manos tenemos seres humanos y yo creo que primero está eso antes de ganar pues gracias por los comentarios muchas gracias pero un placer bueno por ahí si alguien tiene alguna alguna duda algún comentario este con todo gusto con todo gusto resolvemos por ahí levanten la mano y y les damos acceso al micrófono sería bueno por ahí escuchar este experiencias por ahí este Alex sí claro si hay alguien más que tenga alguna pregunta bueno mientras te mandan saludar de la Universidad de Oriente de Cuba la maestra Rosa María Díaz Maceira de la Universidad de Oriente de Cuba y bueno también aquí nuestro amigo Marco García Hinojosa de Todos Somos Volley Boy TSB nos dice que bueno a ver cuando estamos con él me imagino que es un programa nos hace una invitación y obviamente también nos pregunta que que tan importante es que toda esa información la tengan todos los los maestros de educación física los entrenadores en todos los niveles y obviamente pues esto es por ley ¿no? quien se atreve de hecho la ley general de cultura física dice que todo todo entrenador el prestador de servicio debe estar debidamente capacitado ¿no? entonces ya es como que una obligación ya no es el hecho de que deben a ver si saben no sé qué piensas tú amigo mira yo pienso más bien más que una obligación de nosotros como entrenadores para yo tener un conocimiento lo pongo desde otro punto de vista Alex cualquier deportista cualquier persona que practique deporte ¿sí? llámese niño joven o adulto que se dé la oportunidad de practicar algún deporte y de ir con una persona que le ponga ese deporte tiene el derecho tiene el derecho de tener al frente una persona preparada ¿sí? es por derecho de los deportistas tener personas preparadas al frente porque vuelvo a repetir y no me canso nunca de decir esto son vidas es la salud con la que se está jugando es la salud con la que se está con la que se está trabajando directamente es decir no es de que se me rompió un ten y mañana me compro otro son órganos que ya son pérdidas muchas veces irreparables y que nosotros podemos ocasionar entonces por derecho para ellos nosotros tenemos que estar bien preparados si nos atrevemos estar al frente de un grupo y sí definitivamente la información tendría que llegar afortunadamente ahorita tenemos pues la apertura ¿no? tenemos la apertura de que ya ya tenemos acceso a toda esta información hay mucho acceso a la información libros gratuitos este hay muy buenas páginas de muy buenas muy buenos canales de YouTube que te pueden aportar canales con muy buen contenido hay algunos otros con contenido que no tiene que ver como todo pero bueno ya la información ya el acceso a la información está muy abierto para todos y entonces yo creo que si por derecho para las personas que nos dan su confianza pues tenemos que estar bien preparados definitivamente lo que hablabas todo el niño tiene derecho ¿no? pero bueno hay algo realmente que nosotros no le da mucha importancia pero los daños a la salud está significado como un delito ¿no? y lo vemos en el área médica un cirujano que de repente le falló o lo demandan no hemos visto muchas demandas para aquellos todos entrenadores que les causan daños irreparables no lesiones este bueno lo hemos visto ¿no? y los vemos a veces aplicando ciertas cargas y ya después ya no regresa somos los primeros que los invitamos al abandono deportivo temprano y muchas cosas o a lesiones lesiones y la verdad que si que no nos oigan los papás pero si en el caso de que demandaran estás perseguido por ley como un delito a daños a la salud entonces sí es grave la situación fíjate que hubo hubo un boom muy fuerte o ha habido un boom muy fuerte y más ahora con con la llegada de la de la pandemia que nos aquejó mucho este bueno pues hubo hubo mucho acceso a todo este tipo de información virtual pero también hay mucha desinformación mucha desinformación en redes sociales entonces en redes sociales en la en la en la red hay mucha mucha desinformación porque bueno pues ya este cualquier persona se para al frente de un grupo y dice soy entrenador porque ya lo estás cansando ¿no? y definitivamente yo yo digo que bueno que que haya más gente que que quiera entrenar personas llámese el deporte que sea llámese el deporte rendimiento deporte salud deporte recreativo lo que sea tenemos que estar preparados y si ya nos atrevimos a que vuelvo a repetir a que nos dieron la confianza pues entonces hay que tener hay que tener esa atención hacia con ellos de estar bien preparados y de saber lo que estamos haciendo porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo a mí me pasó antes de iniciar en el ámbito deportivo hace algunos años ya cuando yo inicié en esto pero bueno repito hubo un ángel por ahí que no voy a que lo voy a volver a mencionar hubo un angelote en mi vida que que fue ese ese señor este un apasionado del deporte que definitivamente fue el legado que dejó aquí en Michoacán fue grandísimo y estoy y estaré eternamente agradecido con él porque gracias a él pues yo aquí sigo en el aprendizaje sigo aprendiendo cada día trato de aprender algo nuevo pero también ahorita pues comenzamos esto esta travesía tratando de que el conocimiento llegue a todos lados y no importa que tienes o no tienes no importa o sea que el chiste es que el conocimiento llegue y que y que esta plática más allá de enseñar un modelo de planificación a las personas que esta plática motive a un entrenador agarrar un libro y decir no pues si voy a estudiar leer y si voy a prepararme porque porque eso va a abonar a la salud y va a abonar a una mejor sociedad bueno pues muchísimas gracias se nos ha llegado nuestro tiempo pero bueno yo también te comento que que yo cuando era joven y deportista también muy inspirado por Joel Arturo Martínez pero obviamente antes yo tenía un seguimiento personalizado de de metodología de entrenamiento deportivo en en Jude cuando se llamaba hace mucho y precisamente era un seguimiento personalizado de Juan Ramón Martínez Pelegris también de Cuba que estuvo mucho tiempo yo fui uno de los deportistas que le llevaba un seguimiento personalizado y después solamente cuando se retiró me dejó entrenando con Joel Arturo Martínez que bueno es parte de esta asociación de la cual este que nos hable rápidamente antes de esperarnos reciente creciar de creación la asociación michoacana de entrenadores deportivos para la dignificación profesionalización y la defensa del derecho deportivo de entrenadores y deportistas adelante si este definitivamente hace algunos años comenzamos con esta idea de de formar esta asociación algunos amigos cuando yo participé tuve la fortuna de participar algunos años 13 años para el programa talentos deportivos y reserva nacional de la CONADE que entraba la comisión de cultura física y de deporte de la SECUFIT y bueno pues ahí tuve la oportunidad la oportunidad de aprender de todos estos maestrados del deporte este de rendimiento y entre ellos pues Joel Joel y Hugo Barojas de taekwondo entre algunos algunos otros un grupo que 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 tuvimos esa charla en alguna ocasión y después de muchos años pues pudimos pudimos lograr esta este esta asociación que se acaba de conformar apenas recién terminado el año y lo que buscamos es muy bien lo mencionaste dignificar el deporte llevar el conocimiento también a más personas y buscamos dignificar también nuestra labor porque en la actualidad la labor del entrenador no es una no está muy bien vista por la sociedad es decir todavía por ahí en la calle en la escuela de mis hijos o por ahí platicando con algunas personas de repente que te preguntan a qué te dedicas les dicen soy entrenador y se rían ¿no? y te preguntan sí pero en qué trabajas y son cosas que que lastiman de repente porque pues es una labor la labor que hacemos la labor que rehabilizamos más allá de lo que mencionamos de la salud más allá de lo que mencionamos de 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 toda esta parte este pues también es una labor social bien fuerte que abona menos delincuencia que abona tratar de tener una mejor sociedad entonces pues lo que buscamos con esa asociación es eso no dignificar nuestro trabajo dignificar también el trabajo de los deportistas y y creo que pues somos punta de lanza en el país con la creación de esa de esa asociación la asociación michoacana de entrenadores deportivos que que recién se conformó y pues ya estamos legalmente constituidos bueno pues enhorabuena y pues las puertas están abiertas en esta federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física realmente son muchas asociaciones deportivas de de otros tipos de otros con otros etiquetas sociales que estamos integrados en esta petco y que lo preside la maestra rosa guadalope fecha pacheco que es quien está en controles a quien queremos agradecer y este y obviamente pues también las puertas abiertas de la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo en la educación y la cultura física que bueno me toca presidir a mí donde están integradas bueno más de 20 organizaciones de casi todos los países de iberoamérica comités olímpicos paralímpicos universidades científicas y bueno muchas organizaciones más también obviamente que cuentan con el apoyo para que esta asociación pues en la parte que nos nos competa que nos permitan vamos a estar apoyando porque la dignificación del entrenador siempre debió haber debe existir siempre y pues bueno un honor a nombre de la Federación Mexicana de las Asociaciones de Educación y Cultura Física bueno pues agradecemos su participación estimado maestro Alosumar Garnica y obviamente ya un experto en esto la verdad felicitaciones que nos cuentas de tu historia como preparatoria trunca y bueno pues obviamente cuando en este momento y que obviamente como todos retomas el rumbo y ahora la verdad que nos sentimos orgullosos los michoacanos de tenerte aquí compartiendo no pues el honor es mío muchas gracias siempre es un gusto poder compartir así como en algún momento me lo compartieron a mí desinteresadamente siempre es un gusto poderlo hacer ahora de este lado no es como regresar regresar este un poco de lo recibido por pues por la vida no y pues tratar siempre estar en esa misma sintonía del legado que dejó ese señorón de que el conocimiento tiene que llegar a todos lados y no debe haber impedimento para de ningún tipo para que el conocimiento llegue entonces pues estamos en esa labor Alex gracias por la sinergia gracias por por el apoyo gracias a la a la federación por prestarnos y por hacernos un espacio aquí en su en su en su casa virtual pues es un honor para mí un gusto gracias a los que se a los que se conectaron gracias a los que nos vieron en vivo y a los que nos van a ver este pues muchas gracias quedo a la orden y pues aquí estamos sí pues muchísimas gracias y bueno esta etapa de tu vida en la cual eres deportista eres entrenador y ahora compartes el conocimiento como catedrático muchos se quedan acostumbrados a vernos como deportistas y ya cuando no haces te dicen ya ni puedes obviamente pasas a una etapa tal vez de entrenador ¿no? obviamente con previa obviamente conocimiento organizador de eventos dirigiendo asociaciones deportivas organizaciones como de este tipo que tenemos las federaciones y todo eso bueno son diferentes etapas ¿no? entonces la verdad que el camino es muy amplio y el mundo es muy pequeño así es que muchísimas gracias y a toda la gente que nos ve a través de nuestras páginas oficiales a toda la gente que va a repetir esto que lo va a ver después muchísimas gracias él es el maestro Carlos Omar Carnica un experto en el box y que hoy nos comparte conocimientos maestro muchísimas gracias a todos los presentes en esta sala muchísimas gracias a los que nos ven ahora en este momento en redes sociales muchísimas gracias y pues bueno nos despedimos nos despedimos gracias gracias un abrazo a todos gracias buena noche cerramos transmisión gracias 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 gracias